Decía el comandante Chávez, nosotros, el gobierno venezolano, el pueblo venezolano, tenemos que hacer mucho más de lo que hemos hecho. Esta causa tenemos que ayudar a llevarla a los cuatro confines de este planeta, en todo este continente, a los gobiernos, instarlos, invitarlos, conminarlos, a las instituciones, a los pueblos, a todos en Europa, en África, en Asia, tenemos que ayudar mucho más. Por eso cuente, compañeros, que habrá en el mes de junio en Estados Unidos una delegación de diputados venezolanos que va a acompañar esa manifestación que vamos a hacer allá. Seguramente ahorita comienzan los inefables amigos de Estados Unidos a cancelarle la visa a los diputados. No es culpa de mí, es culpa de ellos. Comienzan a sacar cuenta, los que tienen visa, cancelada, cancelada, cancelada. Voy a hacer una... A mí me la cancelaron, porque yo tengo una denuncia en Estados Unidos. ¿Quién es esta locura? ¿Para qué excusa te han mandado a hacer? Un señor que se desertó de aquí de Venezuela, era de la Fuerza Aérea, fue allá a un condado de Dale, creo que se pronuncia, a poner una denuncia que yo... que se había llevado a la India, y yo le entregué un millón de dólares a Bin Laden. Ahí está, pues. Esa es la locura de esa gente, ¿ves? Y a él le aceptaron esa denuncia allá. Ahí metieron hasta el diputado Walter Márquez, que era embajador en la India. Y lo metieron, así son de locos, ¿ves? A él no le importa. Una excusa, pues. Una excusa. Así acusaron a estos compañeros, campañas de radio y televisión, y escritos en prensa. Primero los condenaron moralmente, allá en... bueno, en Miami, pues. En Miami, en Florida. Para que después viniera a un tribunal y solo diera el ejecútese. El ejecútese. Pero lo condenaron allá nada más. No para el resto de los pueblos. Aquí un mensaje para el presidente Obama, le mandaba el comandante Chávez en el 2009. Lo voy a leer. Presidente Obama, libere a esos muchachos. Cumpla usted con la ética. Con la política. Con la moral ante el mundo. Hágalo, presidente Obama. Libérelos de esas cadenas. Hugo Chávez en el año 2009. Claro. Volvemos a pedirlo ahora. Hágalo, señor Obama. Y aproveche y libere también a todos los presos de Guantánamo que usted se comprometió. Y no lo ha cumplido. Cierre, Guantánamo. Y devuélvaselo a Cuba. Cuba es un pueblo libre, soberano, con una gente hermosa. Un pueblo hermoso, un pueblo luchador, revolucionario. Respételo como debe respetar a Venezuela. Nosotros somos pequeños, pero tenemos dignidad. Y a veces la dignidad es más fuerte que cualquier otra cosa. Cuando la gente tiene dignidad, es capaz de entregar su vida por lo que cree. Porque los que solo tienen poder militar, no lo hacen. No lo hacen. No son capaces de hacerlo.